El progresista Gabriel Boric asumió este viernes la presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una nutrida representación de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. En el Salón de Honor del Senado, el nuevo presidente de la Cámara, el socialista Álvaro Elizalde, le impuso la banda presidencial a Boric, que con apenas 36 años y un mes se convierte en el mandatario más joven de la historia del país. Con una enorme sonrisa que le acompañó desde que entró en la Sala de Honor y una emoción que no pudo contener, el líder progresista subió al estrado donde recibió un abrazo de su predecesor, saludó a los militares y representantes allí presentes y prestó juramentos sin corbata. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí prometo, dijo Boric, en un gesto más de hombre procedente de la localidad austral de Magallanes, concienciado con la diversidad étnica y nacional e indígena de Chile. Después Boric firmó las distintas actas protocolarias y recibió de manos del presidente Piñera la piocha de O'Higgins, símbolo del poder en Chile que el propio presidente saliente prendió en una banda presidencial que Boric encargó acocer a un sindicato de costureras salido del estallido social, las protestas populares que en 2019 incendiaron el país. La banda le fue impuesta por el nuevo presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, que fue elegido apenas una hora antes de la ceremonia tras una agria discusión en la Cámara.